Ok, son las 6 de la tarde. Vamos a comenzar. Bienvenidos de vuelta, de regreso. Somos la fuente de toda mi bondad. Es un módulo de práctica, el grupo para el módulo de práctica. Para tener un panorama más completo de lo que los cursos básicos de ACI pueden ofrecerles y una pequeña de ver qué es lo que vamos a ver, qué es lo que hay para ti más adelante. Aparentemente, un ser sufriente, pero no tienes que permanecer así. Así que vamos a colocar nuestra mente y llevar la atención a tu respiración hasta que me vuelvas a escuchar. Vamos a hacer nuestras oraciones normales de inicio y después voy a leer el texto. Y posteriormente vamos a hacer una, una, una meditación de los preliminares. Lleva tu atención a la respiración. Gracias. Gracias. Vamos a ponerlo bien. Gracias. Gracias. Ahora trae a tu mente aquel ser que es para ti es la manifestación del amor supremo de la comparación más grande y de la invaluable y calculable sabiduría. Y ve cómo aparecen justo frente a ti solamente por el hecho de pensar en él o ella. Él o ella te ven con el amor incondicional que siente por ti. Te sonríe con una enorme gran compasión. De su sabiduría sale un brillo, un brillo dorado que te envuelve en su luz. Y después escuchamos que nos dice, trae en tu mente a alguien que conoces que está sufriendo de alguna manera. Piensa en cómo quisieras poder ayudarlos y cómo las formas mundanas que hemos intentado no alcanzan a lograrlo. Lo maravilloso que sería cuando verdaderamente podamos ayudarlos de una manera profunda y de una manera incalculable, invaluable, de una manera en la que pudieran continuar y poder detener todo su sufrimiento para siempre. Nosotros consideramos que esto es una posibilidad. Y entonces, haz que en tu mente crezca este deseo. Haz que crezca para un anhelo hacia un anhelo. Que siga creciendo hasta que sea una intención. Y incluso hasta una determinación, si te consideras que estás preparado o listo. Regresa tu mente, a tu ser sagrado frente a ti. Nosotros sabemos que ellos saben lo que nosotros necesitamos saber, qué es lo que necesitamos aprender y qué es lo que tenemos que hacer para convertirnos en aquel que puede ayudar de una manera suprema, de una mejor manera. Y por lo cual les pedimos, por favor, por favor, enséñenos eso. Y se siente tan feliz de que les hayamos solicitado esto. Por supuesto que acceden. Y surge dentro de nosotros una gran gratitud. Y queremos ofrecerle algo exquisito. Por lo cual, pensamos en el mundo perfecto que nos está enseñando a crear. Nos imaginamos que lo podemos sostener en nuestras manos. Y se lo ofrecemos. Continuando con una promesa de practicar aquello que nos ha enseñado, utilizando nuestra oración para hacer esta promesa. Aquí está la gran tierra, impregnada de un arón, y estoy cubierta con un manto de flores. Las grandes montañas, las cuatro tierras, adornadas con la joya del sol y la luna. En mi mente, las hago, las convierto en el paraíso de un Buda y te lo ofrezco todo a ti. Mediante este acto que cada ser viviente puede experimentar un mundo puro. Yo tomo refugio hasta que me ilumine en el Buda, el Dharma y la comunidad más elevada, más alta. Mediante el mérito que logre crear al compartir esta clase y lo demás que pueda yo llegar a la Budeidad para el beneficio de todos los seres humanos, de todos los seres vivientes. Yo tomo refugio hasta que me ilumine en el Buda, el Dharma y la comunidad más alta. Mediante el mérito que yo crea al compartir esta práctica y el resto que pueda yo lograr hasta lograr el beneficio de todos los seres. Yo tomo refugio hasta que me ilumine en el Buda, el Buda, el Dharma y la comunidad más alta. Mediante el mérito que yo creé al compartir esta clase y el resto, que todos los seres pueden llegar a su Budeidad para el beneficio de cada otro, de cada ser. Pónganse en una postura cómoda y solamente estén abiertos para 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 escuchar. Voy a leerlo. Así que si ustedes lo tienen traducido, ya tienen la posibilidad de leerlo. No me tienen que esperar. ¿Listos? La fuente de toda mi bondad. Escrita por Jetson Kappa. 1, 3, 2, 3, 5, 7, 4, 5. La fuente de toda mi bondad. La fuente de toda mi bondad es mi preciado al alma, mi Señor. Bendíceme primero para darme cuenta que mi conducta hacia Él es la verdadera raíz del camino. Concédeme poder servirlo y seguirlo con total fervor y reverencia. Bendíceme primero para darme cuenta de que la excelente oportunidad espiritual del óvulo ahora es muy valiosa y difícil de encontrar. Concédeme poder desear y nunca dejar de desear poder extraer su esencia tanto de noche como de día. Mi cuerpo y la vida que en el encuentro son tan efímeros como las burbujas en la espuma de una ola de muerte. Bendíceme primero para poder recordar que la muerte que pronto me destruirá y ayúdame a encontrar la comprensión de que después de mi muerte, las cosas que he hecho, tanto las buenas o las malas, las blancas o las negras, y los resultados que estas acciones me traerán, me seguirán de ser de manera tan cierta como mi sombra. Concédeme tener siempre la habilidad de ser sumamente cuidadosa y frenar las acciones no virtuosas, sin importar cuán insignificantes sean y que pueda en su lugar acumular todo tipo de acciones de las tantas Daniel Franz. Bendíceme para percibir todos los defectos de las aparentes cosas buenas de esta vida. Nunca me satisfean, no son confiables, son la puerta hacia todos los sufrimientos que tengo. Concédeme lograr que todos estos pensamientos de pureza me lleven a estar alerta y recordar lo que debería de hacer. Concédeme el poder darle el mayor de los cuidados a los votos de liberación individual y que éstos sean la esencia de mi práctica, ya que son la raíz de todas las enseñanzas de los Budas. He tropezado y caído en el océano de la vida de sufrimiento. Bendíceme para poder ver que todos los seres vivos, cada uno de ellos, mi propia madre, también han caído. Concédeme poder practicar este supremo deseo de la iluminación y hacerme responsable de la misión de liberarlos a todos. Bendíceme para ver con claridad que el deseo en sí mismo no es suficiente, ya que si no estoy entrenado en las tres disciplinas morales, no puedo convertirme en un Buda. Concédeme tener la fuerte determinación de dominar los votos de los hijos de los victoriosos. Concédeme poder lograr rápidamente el camino donde se unen la quietud y la sabiduría profunda. Una, donde aquiete mi mente, evitando la distracción con objetos incorrectos. La otra, que analiza el perfecto significado de la manera correcta. Bendíceme para que después de haberme entrenado en el camino compartido y me convierta en un vehículo digno de tomar el camino del diamante, el más alto de todos los caminos, la práctica insuperable que solo le funciona a los afortunados seguradores del buen karma. Y a los buenos estudiantes del insuperable Dharma, bendíceme para entrar con genuina certeza que una vez que haya entrado la causa que ambas realizaciones es mantener con total pureza mis promesas y votos. Concédeme poder mantenerlos siempre, incluso a costa de mi vida. Bendíceme ahora para obtener las precisas realizaciones de los puntos cruciales de las dos etapas, la esencia de los caminos secretos. Concédeme la habilidad para practicar tal y como lo ha mencionado el iluminar, poniendo todo mi esfuerzo y nunca dejar la práctica de las cuatro sesiones, suprema práctica que existe. Bendíceme y concédeme que el guía espiritual que me muestra este buen camino y todos mis verdaderos acompañantes en esta misión tengan una vida larga y fructífera. Bendíceme y concédeme que la lluvia de obstáculos internos y externos que puedan detenerme ahora se detengan y sean eliminados para siempre. Bendíceme y concédeme que en todas mis vidas, jamás vivo separado de mis perfectos lamas. Que pueda deleitarme en la gloria del Dharma. Que pueda cumplir perfectamente cada una de las buenas cualidades de todos los niveles y caminos y así lograr alcanzar rápidamente el estado donde yo me convierta en el portador del dinero. Vamos ahora a realizar nuestros preliminares. Así que tomen una postura cómoda donde están sentados bien. No tanto en la meditación de meditación, sino una postura cómoda y mantenerse sin moverse. Entonces, cuando estén listos, lleven la atención a su respiración nuevamente. Estamos entrenando nuestra mente que cuando nos enfocamos en el aliento, en la respiración, es el momento de meditar. Gracias. Si te distraes, solamente regresa a la atención a tu respiración. Gracias. Gracias. Ahora, lleva tu atención. Al ser sagrado que se encuentra frente a ti. Velo frente a ti. Piensa en una de sus grandes cualidades, una que admira. una en la que tú aspires a ser, que tienes la aspiración de ser así. Y dices, wow, eres asombroso de esta manera. Verdaderamente me quisiera convertir en alguien como tú. Y ve como él se percata de tus palabras. Y haz que tu gratitud crezca ante él y piensa todo lo que ha hecho por ti hasta ahora. O lo que tú has visto o lo que tú te has percatado que ha hecho por otras personas. Con esa sensación de admiración y de aspirar a ser así, hace una ofrenda. Es una manera en que nuestra mente nos puede, la mente puede ver que lo honramos. ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Es tu ofrenda algo de tu práctica? ¿Una manera específica en la que tú practicas algo que te ha enseñado o te ha mostrado? Mi compañera de trabajo me gritó nuevamente y yo quería gritarle de regreso, pero recordé. Y entonces no lo hice, me detuve. Y fue muy difícil, pero realmente me sentí muy bien. Y le pedí a mi maestro que me continúe ayudando a poder hacerlo. Velo nuevamente, ¿cómo está feliz contigo? Sientes el amor que tienen por tú y sientes la compasión que siente por ti. Entonces tú te sientes a salvo y le puedes confesar alguna, algo negativo que hiciste, que has estado cargando y que has traído en tu corazón. Ya sea algo antiguo o ya sea algo actual. Y cuéntaselo. Ay, me enojé muchísimo con el perro y entonces la dejé afuera de la casa. Y yo sé que las semillas que sembré en la mente van a crecer en algas, cosas horribles y verdaderamente me arrepiento. Ojalá pudiera ser más paciente con mi perro. Voy a aplicar un antídoto. Algo como voy a estar, voy a mantener despierto hasta terminar esta clase. Y después voy a aplicar el poder de restricción. La próxima vez que me sienta molesto con mi perro, me voy a sentar a jugar con él. Y voy a hacerme una nota para realmente llevar esto a cabo. Y nuevamente veo a este ser sagrado muy feliz por nuestra honestidad. Y nuestra sabiduría que va creciendo. Y por lo tanto te regocijas en la bondad que estamos viendo en nuestro mundo. Cosas específicas. La bondad de la cual te percataste de la acción de alguien más. Y también de la bondad que tú has llevado a cabo. O que has demostrado. Incluso cuéntales alguna bondad de alguien que no te cae tan bien, pero que viste que realizó. Y ve lo feliz que se siente con esto que le estás ofrendando, ofreciendo. Y reconoce que es la inspiración de tu maestro, la cual nos ayuda en nuestra práctica. Pídele que por favor, por favor mantente cerca de mí. Por favor continúa enseñando, continúa guiándome. Incluso hasta ponerme retos si es que estoy listo. Y dedico la bondad que he llevado a cabo hasta ese momento. Y toda la bondad que todo el resto del tiempo voy a hacer. Y lo dedico para todo el sufrimiento de todos los seres que existan y que todo eso termine, se acabe. Y por último, pídele que por favor te bendiga para lograr darme cuenta de las cosas de cómo utilizar estas prácticas en esta clase. Y cuando estés listo, lleva tu atención a ti y en la habitación donde te encuentres. Siente cómo te encuentras ahí. Y cuando estés listo, ve a abrirle tus ojos y estírate. Muy bien. Los preliminares de la meditación se llaman el calentamiento para nuestra sesión de meditación. Que es similar a como un atleta o un bailarín. Tienes que hacer calentamiento, tienes que hacer estiramientos antes de hacer cualquier entrenamiento o cualquier función. Solamente que en este caso, los preliminares mundamos. Nosotros consideramos que si yo me estiro y caliento mis músculos, entonces no se van a lastimar cuando yo me empuje a mí mismo a mi máxima capacidad. Como si algo que yo hiciera hace media hora va a tener un efecto en lo que va a ocurrir una media hora después. Similar con la meditación, con los preliminares de la meditación, estamos haciendo el calentamiento de nuestra mente y de nuestro corazón para que estén listos y preparados para sumergirte en la práctica de la meditación. Pero técnicamente, tus preliminares del día de hoy realmente no tienen ningún efecto en tu meditación el día de hoy. Los preliminares de sembrar semillas, de limpiar los obstáculos, eliminar los obstáculos y sembrar bondad. Y las hacemos varias veces. Bueno, supuestamente diariamente y las semillas están creciendo de cualquier día. Y el siguiente día, estas semillas son similares y van agregándose a las semillas que ya estaban ahí. Y en algún momento, de hecho, vamos a llegar a algún punto en donde los preliminares que hacemos el día de hoy van a hacer un cambio en nuestra meditación del día de hoy. Pero verdaderamente es que hemos acumulado toda esta bondad de hacer nuestras preliminares. Así que algún día, cuando tengas tiempo, piensa de las semillas que estás sembrando cuando estás haciendo tus preliminares. Y vas a ver el por qué es que este linaje nos ha enseñado a hacerlas. Si estás en algún otro linaje de meditación anteriormente, yo pudiera adivinar, es que nunca te hicieron hacer preliminares de meditación. Por lo menos yo nunca los tuve. Esta traducción dice, ya sabes que las tienes que hacer. Nunca hagas una meditación sin hacer preliminares. Y es debido a las semillas de sabiduría que sembramos. Es una de esas habilidades que desde el inicio, esta tradición está sembrando semillas en tu mente para el éxito de tu práctico. Y ni siquiera nos damos cuenta al inicio. Solamente estamos, ok, ok, eso es lo que queremos hacer. Ese es el camino que yo quiero. Y nos beneficiamos de una manera muy dulce, muy linda, incluso sin saberlo. Y una vez que lo sabemos, decimos, ah, wow. Entonces, el beneficio puede ser todo eso. Puede ser mucho más lindo. Así que hay muchos tipos de meditaciones. Todas son útiles. Todas tienen razones y objetivos. El sistema de esta tradición es un sistema de ir tejiendo tres tipos de meditaciones en solo en una sola. Y que es el tema del curso, del curso tres, la meditación aplicada. El principio de cualquier meditación es el de entrenar o capacitar o adiestrar el enfoque de una atención de enfoque para comportarnos de acuerdo a lo que queremos lograr. Entonces, todos nosotros tenemos la capacidad de poder enfocarnos en una sola cosa, tener atención unipuntual cuando las condiciones son correctas, adecuadas. Tenemos suficiente interés, no hay tantas detracciones externas y todos nos hemos perdido en un buen libro, una buena película. Pero no hay muchos que puedan decidir, voy a entrar en ese perderme, en ese estado mental de perderte en lo que estás haciendo. En el objeto en el objeto en el que yo quiero, cuando yo quiero y por la cantidad de tiempo que yo quiero. Y esa es la habilidad de la meditación. Es la de crecer o sembrar las semillas que van a madurar en la habilidad para determinar el nivel de concentración sobre un objeto y que aún está alerta y está lo suficientemente fascinado para poder entrar en la naturaleza real de ese objeto. Y todas las meditaciones que aprendemos están diseñadas para prepararnos para eso y vamos a aprender más al respecto más adelante. Nuevamente, no todas las tradiciones, las tradiciones de meditación dicen que la meditación, la mejor, la más alta, es para meditar en un solo punto y el acto de, y bueno, la acción de meditar en un solo objeto. Entonces, es como entrenarse. Como entrenar a un caballito para que sea un campeón mundial. Tienes que pasar por todos los pasos de irlo acostumbrando a las riendas, la silla y luego la persona que lo monta. Y después el hecho que la persona le está dando instrucciones hasta que este caballo está tan ansioso de seguir, de seguir, de seguir las instrucciones del, 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 de quien lo monta. Entonces, de tal manera que el jinete no tiene que hacer nada y entonces lo puede entrenar para ser el campeón de la carrera. Y nuestra mente es similar. Me parece que otra analogía pudiera ser un buen, un, 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 un lazarillo que lo, lo entienden desde pequeño. Y lo empiezan a entrenar para ser un lazarillo para los ciegos. Entonces, tiene que comenzar por estar, quedarse paradito, sin hacer ruido una y otra vez hasta que lo puede lograr hacer por sí solo. Así que esta práctica en particular no se trata acerca de, 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 de afinar nuestra meditación de esa manera, aunque puede lograr llegar a hacer eso si es que tú lo deseas. Esta es una, una guía de visualizaciones para poder aprender los pasos del camino. Y cuando nos familiarizamos con esto, entonces vamos a poder utilizarlo para profundizar exactamente en lo que es, en lo que es, en lo que significa meditar profundamente. Así que para esto vamos a utilizar estas, estas, vamos a imaginarnos algunas cosas de una serie de etapas y prácticas y prácticas y de, y de darnos cuenta del, que vamos a, por las cuales vamos a pasar en, de un ser sufriente a un ser totalmente iluminado. Así que en la última clase, nosotros ya te, ya te introdujimos a ese hermoso jardín, a la mitad de este edificio y como dentro de este patio, estás tú, tu propio ser del futuro iluminado, una manifestación del amor y en la compasión suprema, la, la sabiduría más elevada, como es una emanación. Y lo que se siente durante los últimos días, ¿lo exploraste? ¿Lo intentaste? Pareciera como, no, de ninguna manera, ni siquiera me lo puedo imaginar. Y es verdad, ni siquiera no lo podemos imaginar, lo exquisito que es. Pero, pero también es verdad que algún día, eso va a ser tu realidad. ¿Va a ser como la que te estás imaginando? No, claro que no. Va a ser mucho mejor, ¿correcto? Va a ser algo mucho más, 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 mucho mejor. Pero, si no tenemos eso como nuestro objetivo, nuestra meta, ¿vamos a lograrlo? ¿Podemos lograr un objetivo, una meta que ni siquiera podemos, ni siquiera saber? Sí, bueno, sí lo puedes hacer, pero ¿cuáles son las posibilidades de esto? No, ¿podemos incrementar esas posibilidades de lograr nuestro objetivo mediante tenerlo imaginando, pensándolo? Ah, y eso solo es fantasía. O como dicen, es un pensamiento mágico. Los niños hacen esto. Ellos finalmente crecen desafortunadamente y dejan de hacerlo. Pero es un error, ¿verdad? ¿Por qué es que nosotros nos vemos a nosotros mismos y a nuestra realidad de la manera en la que la vemos ahora? Como todos aquí conocen, ya saben la respuesta. La maduración de nuestras semillas del pasado es la que nos están obligando a percibirnos a nosotros mismos y a nuestro alrededor de la manera en que lo vemos. Y son muy sólidas y son muy reales. Y pensamos, ay, mi Budeidad, eso no va a poder, nunca va a ser así de real y así de sólida como esto. Solamente va a ser algo, no sé, algo como imaginario. Pero, si es verdad que cada momento de nuestra experiencia es el resultado de la maduración de impresiones de nuestra propia mente, entonces, las impresiones que se hacen y que van a crecer en la maduración de un Buda y yo en un paraíso bódico, va a ser mi realidad total. Tan real como esta. Y si eso no fuera el caso, entonces no tendría ningún sentido hacerlo. No hacer nada de esto. Porque nada, nada tiene una naturaleza por sí solo. La naturaleza que tiene está determinada por el ser que lo está percibiendo en la manera de lo que, de la manera como lo están percibiendo y la manera en que lo están percibiendo, está obligado a que lo vean así debido a las impresiones causadas de lo que yo me rescaté de haber hecho, pensado y dicho en el pasado. Lo cual significa que lo que pensamos, decimos y decimos hacia los demás hasta hoy está creando nuestro futuro, nuestra realidad del futuro de nosotros mismos y de la realidad que vemos. y siempre ha sido así y siempre va a ser así. Solo que antes nunca lo sabíamos o no lo creíamos. No lo creíamos lo suficiente como para intentar cómo funciona. Y es un gran paso, verdaderamente, porque de hecho significa que yo personalmente soy la responsable de todo. Y eso es una responsabilidad enorme para la mayoría de nosotros. Y está bien, en este punto, si eso se escucha como demasiado grande. En la serie de los cursos en base de ACI, vamos caminando poco a poco hacia ese objetivo. Y lo que yo me he encontrado, lo que me he dado cuenta con la gente, es para el momento en que llegamos ahí, es cuando, ay, ya no es una carga, no es una responsabilidad personal, es una oportunidad personal. Y es cuando dices, ay, yo quiero estar ahí, yo quiero ser eso. Entonces, en este promódulo de práctica, yo espero que puedas tener un atisbo, una pequeña visión de cómo el proceso nos va a ir guiando a lo largo de esto, paso por paso. Pero no sin retos. Pero tampoco necesitando o que ocurran desastres o cosas, o cambios grandes en tu parte, o sea, en ti. Así que ya estamos, ya estamos en el patio, en el patio. Y observamos el edificio donde estaban estas dos puertas. Son como las únicas dos puertas para este edificio. A lo mejor todo lo demás son ventanas. Y entonces era a través de esas puertas que tuvimos que salir para poder llegar a este patio. Como el Buda, yo, como la emanación de un Buda mío y del paraíso. Así que si caminamos y atravesamos estas dos puertas, vamos a llegar a una habitación en este edificio que las habitaciones que representan lo que tenemos que hacer para darnos cuenta de cada uno de los distintos pasos en el camino hacia la Budeidad. Este es el último. Esta es la última habitación antes de entrar al patio. Y se le llama el Salón de Tzolkrim. Les voy a compartir mi hoja de vocabulario. Solamente voy a mantener esta lista. Ya la han visto anteriormente. Alguien me mostró que yo tenía a Kenry Poché las fechas incorrectas, así que las corregí aquí. Él falleció en el 2004, no en el 2014. Y aquí es donde estamos, de lo que estamos hablando ahorita. Esta habitación de la cual vamos a salir hacia el patio se llama la habitación de Tzolkrim, que significa etapa de compleción. Y para poder llegar a la habitación de Tzolkrim, vamos a tener que hacer algo que se llama la habitación de Kairn. Kairn quiere decir etapa de creación. Y el eslabón entre estas dos, lo que une estas dos habitaciones es un pasillo que se llama Lairn. El pasillo de Lairn. El cual es las prácticas que llevamos a cabo en nuestra etapa de creación, que es lo que te va a preparar para la etapa de compleción. Y solo para que yo pueda cerrar mi, compartir de la página de Tzolkrim, antes de Kairn va a estar el dulwa, la habitación de dulwa. Y dulwa significa domar. Y significa el, la disciplina del, es vinaya, es en sánscrito, es vinaya. Entonces, una vez que todos estos tengan esto, ya puedo cerrar la, la página, esta, esta página. Solkrim, Kairn, Lairn, y dulwa. Ok. Entonces, estas se refieren a al verso número, al verso número dos. El verso número doce, porque vamos de atrás hacia adelante. El último verso que dice, bendíceme para que yo sea aquí el portador del diamante. Esto es estar ya en el patio. Nos vamos a saltar unos y vamos a regresar al verso doce que dice, bendíceme ahora para tener las relaciones, precisas realizaciones de los puntos cruciales de las dos etapas. La esencia de los caminos secretos. Concedeme entonces la habilidad para practicar tal como lo ha indicado el iluminar, poniendo todo mi esfuerzo y nunca dejar la práctica de las cuatro sesiones suprema práctica que existen. Entonces, este verso tiene tres distintos componentes. Perdón. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que terminar para poder pasar por estas puertas dobles hacia el patio como un ser totalmente iluminado? Amor supremo, sabiduría suprema emanando. Y la compasión inalcanzable. Vamos a tener que haber terminado las prácticas de que se llama la etapa de compleción. La etapa de compleción es el último juego de, bueno, es el último, sí, juego de prácticas que se hacen como parte de del camino del diamante. En la carrera del camino del diamante. El camino del diamante tiene cuatro distintos niveles del camino del diamante. El cuarto se le llama el tantra de yoga más alto. Y ese es el nivel que promete o que dice que las prácticas, una práctica bien hecha, puede transformarnos en un mundo antes de que esta vida termine. No es verdaderamente las prácticas que son más poderosas, sino es la bondad que el practicante ha realizado para llegar a estas prácticas que hace que esas prácticas sean así de poderosas. Entonces, el camino del diamante es acerca de aprender las prácticas y tener los votos que están diseñados para que nosotros sembremos las semillas de tal manera que mucho más poder esas semillas puedan madurar más poderosamente durante esta vida. Entonces, la última etapa de esto tiene que ver con las prácticas que se tratan del cuerpo sutil. Así que todos tenemos como nuestra parte de nuestro ser que son canales de energía y que verdaderamente son el marco mediante el cual la emoción y nuestro cuerpo físico es en su forma. Para aquellos de nosotros que nos percibimos como un ser sufriente en un mundo de sufrimiento, estos canales están todos con nudos y retorcidos y como todos mal, o sea, como descompuestos. Entonces, la energía que fluye mediante esto está igual de descompuesto. Muy poquito aquí, mucho allá, casi no acá. Es como la medicina chica. Solamente que en esta tradición es como estos nudos, estas cosas torcidas como en una plomería que se retuercen alrededor del canal central, que es la plomería principal que ni siquiera está funcionando todavía. De tal manera que es como amarrar una línea de pesca. Realmente le puedes hacer como nuditos y se ven bonitos. Pero bloquea la habilidad de nuestros vientos y mente, el poder moverse con sabiduría. Así que toda esta plomería que está toda hecha a nudos es el resultado de nuestra ignorancia, nuestro desagrado ignorante de la ignorancia en sí y de todas estas cosas que son las aflicciones mentales mediante las cuales elegimos nuestro comportamiento. Mientras nuestra plomería esté toda hecha a nudos, no podemos realmente elegir nuestro comportamiento con más sabiduría. Mientras estamos desanudando esta tubería y esta plomería, nuestra subiduría puede crecer. Ahora, ¿cómo es que le quitamos, deshacemos estos nudos? Mediante el crecimiento de nuestra sabiduría. Pero espérame, ¿qué es lo que va primero? Aria no, Vajuna. Ninguno. Trabajamos en ambos al mismo tiempo. Conforme nuestra plomería se empieza a enderezar, nuestro egoísmo comienza a disminuir. Empezamos a tener más control sobre nuestro egoísmo. Y conforme trabajamos en nuestra etapa de compleción, es lo que realmente estamos tomando estos ambos canales, los canales y colapsándolos en el canal central para que solamente tengamos uno, un canal con vientos y ese canal en sí se va a colapsar en sí mismo. Entonces, en esta habitación hay visualizaciones de cosas, de elementos en este cuarto que están diseñadas para detonar la comprensión como en la etapa de compleción, yo estoy trabajando con mi cuerpo y con mi mente de tal manera para tomar esta plomería que está toda retorcida, enderezarla y realmente poderla llevar o dirigir a un tubo, solamente uno que finalmente me va a detonar, a lanzar a esas puertas en un Buda-yo en el patio. En esa habitación, con tu plomería toda retorcida, también tienes un maestro. A lo mejor es tu mismo maestro. A lo mejor es un maestro distinto. Pero tienes a esta persona que sabe exactamente cómo ayudarte a enderezar esos canales y ellos te van a enseñar una combinación de ejercicios y meditaciones y formas de respirar. Y entonces los elementos dentro de esta habitación de la plomería retorcida y la puerta por la que atravesamos para llegar a esta habitación y vas a ver esta plomería toda retorcida, pero vas a ver cómo se empieza a enderezar conforme nos acercamos a la puerta doble hasta que se convierte en un tubo, en un canal, en el momento en que llegamos a las puertas dobles. Fuera de estas, tienes este maravilloso maestro. Y quieres algo que te recuerde que las prácticas que vas a hacer son parcialmente físicas, así que tal vez quieres un mat de yoga, a lo mejor quieres una estatua, si eres un bailarín, bueno, si bailas, entonces pones tu barra para el baile. Si eres un jugador de básquetbol, entonces coloca tu canasta de básquetbol. Hay algo que te pueda recordar que hay prácticas físicas involucradas y algo que te pueda recordar que se trata acerca del cuerpo sutil. Para que tal vez puedes tener, no sé, a lo mejor un manual con imágenes de tus chakras o de tu luz, o puedes tener mejor un video y entonces el YouTube está ocurriendo acerca de tu cuerpo sutil. O tú puedes elegir qué elementos son los que quieres ver pladeramente visualizar. Pero tenemos estos componentes. La tubería toda retorcida para interesarla, el maestro que te va a ayudar, las prácticas físicas, las prácticas de meditación. A lo mejor vas a tener tu cojín de meditación ahí también. Entonces, yo los voy a guiar cuando lleguemos a esto. No se lo tienen que memorizar en este momento. ¿Cómo podemos llegar a la habitación de Zolpren? Y es la última por la que tenemos que pasar antes de poder salir al patio. Entonces, está el K-Rim, el salón de K-Rim. K-Rim significa etapa de creación. Así que en esta yoga tantra práctica de yoga tantra está la etapa de inicio, la etapa de creación y el nivel avanzado que es el nivel de compleción. La etapa de creación se trata más de fingir que somos el ángel. En un mundo lleno de ángeles para poder guiar nuestro comportamiento y para poder sembrar las semillas para verdaderamente ver nuestro mundo y vernos a nosotros mismos de esta manera. Es el pensamiento mágico, es el fantasear, es el de tener fantasías, como cuando eras niño. Pero se hace de una manera muy detallada y muy definido, que a eso se le llama S-A-D-H-A-M-A o Dake. Y lo voy a hacer, lo escribo, lo siento, se lo escribo la próxima vez en tibetano. Es un libro de versos. Y se te otorga el acceso a este libro de versos. Y aprendes acerca del significado de los versos y cómo tener la visualización de estos versos. Y cuando has estado trabajando con esto por un tiempo, entonces realmente terminas memorizándotela. Y utilizas esta práctica tanto en tu cojín de meditación como no en tu cojín de meditación para crear las semillas de bondad que puedan germinar como una etapa de compleción, como unas prácticas en la etapa de compleción. Y esas prácticas para que tengan éxito, estas prácticas de la etapa de compleción. Y si pudiéramos intentar entrar a la etapa de las prácticas de compleción sin haber pasado por todas las puertas de manera adecuada, ya sé, no funcionaría y nos daríamos por vencidos o verdaderamente pudiera funcionar en maneras muy dramáticas y no sabríamos qué hacer con esto, que pudiera ser peligroso. O pudiera no funcionar y simplemente perdemos interés y decidir, no, eso no funciona. No hay nada, no hay nada. Que son semillas que se siembran que van a ser muy complicado que tú lo vuelvas a encontrar en el futuro. Entonces, con preparación adecuada, con sembrar adecuadamente las semillas, naturalmente nos vamos moviendo de una etapa de nuestra práctica a la siguiente. Incluso en el sentido de las enseñanzas abiertas, cómo van entrando al camino del diamante. Si nosotros hacemos nuestras prácticas bien hechas de lo abierto, de las prácticas abiertas, es la oportunidad para entrar, la oportunidad se va a abrir del camino del diamante. No lo vas a tener que buscar, no lo vas a tener que ir a pedir permiso, sino simplemente se va a revelar ante ti de una manera sutil y de una manera apropiada. Entonces, cuando se abre ante ti de esta manera dulce y apropiada, comienza como esta etapa de creación. Y me doy cuenta que ya nos pasamos la hora de tener el receso. Así que vamos a tener un pequeño receso. Refresquense y vamos a regresar en un momento a la etapa de creación. Una pregunta que se dice, si vamos a ir directamente a la completión y la creación, es cuando nos vamos a tener tres problemas. oppositela, es cuando lo as Ran, no queremos que se sienten You don t want to go too fast. Sorry. Gracias. 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 ¿Ya regresamos? Mis alumnos normales se toman recesos muy cortitos y la verdad lo agradezco. La etapa de creación se trata acerca de entrenarnos o adiestrarnos en reconocer que la gente aparenta ser ante nosotros como ordinarios, como normales o como extraordinarios, pero eso es el resultado de nuestro propio comportamiento del pasado. Recuerden la pluma y el juguete para morder. Esa persona que te molesta tanto es un idiota desde su propio lado, ¿correcto? Y molestan a todo el mundo. Pero su perro los quiere. Entonces, eso destruye la idea que nosotros tenemos de que es un idiota desde su propio lado. es un ángel. Esa otra persona que se puso frente a ti e hizo algo muy especial y piensa, ay, qué lindo, debe de ser algún ángel porque sabía exactamente lo que necesitaba. Es un ángel desde su propio lado, ¿correcto? Es lo que tú crees. No. No pudiera ser el idiota un ángel que te está brindando la oportunidad de practicar mi paciencia con idiotas porque verdaderamente como que tengo muy poca paciencia con los idiotas. ¿Por qué haría esto un ángel? ¿Por qué el ángel simplemente eliminaría al idiota? ¿Por qué entonces yo seguiría siendo impaciente con los idiotas? ¿Qué es lo que hace que yo vea a un idiota o a un ángel? Son mis semillas que están germinando y entonces puedo ver que verdaderamente es un idiota porque yo lo creé de esa manera, no a propósito, no mediante deseándolo, sino simplemente por haber yo comportado, yo haberme comportado como un idiota. Ya conocen la respuesta. Entonces, para poder aplicar nuestra sabiduría que es bebé, que se parece ser un idiota, pero no tiene que ser así. No se ve como un ángel, pero pudiera ser uno. Y yo voy a responder de alguna manera. Voy a responder, respondería ante él de manera distinta. Si me pudiera permitir verlo como un idiota o decidir que lo quiero ver como un ángel. Ya sabes, si se presentara a un ángel ante tu vida, ¿te portarías lindo? Bueno, así lo espero. Es la misma, es esta misma idea. La etapa de creación incluso va un poco más allá. Porque tal vez ni siquiera creemos que un ser totalmente iluminado apareciera ante mí. Y cuando estamos en este nivel de entrenamiento, donde nuestra intención es convertirme en ese ser iluminado para el beneficio de todos los seres. Entonces, ¿realmente queremos saber que hay otros seres que están haciendo lo mismo? ¿O que realmente ya lo hicieron? Muchas gracias. Y sería muy útil el de verdaderamente verlos en nuestro mundo a nuestro futuro. Y eso solamente puede ocurrir si nosotros sembramos las semillas para que esto ocurra. Entonces, técnicamente, la forma en la que nosotros sembramos estas semillas es ayudar a los demás a ver ángeles. Y técnicamente, lo que se nos enseña en la etapa de creación, que estamos capacitados para recordar la vacuidad de estas personas con las que interactuamos y sobreponer sobre nosotros y darnos cuenta de que pudiera ser un ser totalmente iluminado. Entonces, yo tengo que responder ante ellos como una persona si fuera un iluminado para sembrar las semillas en mi mente para que en el futuro verdaderamente aparezcan ángeles ante mi vida. Y en el proceso estás sembrando las semillas para que tú también puedas verte de esa manera ante alguien más en algún momento. Y parte de las prácticas de la etapa de creación es imaginarte a ti mismo ayudando a hacer esto mismo. Que es así como nuestra práctica de creación realmente funciona. Es porque tú te estás imaginando llevar a todos a su objetivo. Y esto es lo que permite que tus objetivos se cumplen. Entonces, en esta etapa de creación, en esta habitación de la etapa de creación, Geshe sugiere que hay una entrada a la habitación y hay una salida. Y vamos a hacer al revés. Entonces, vamos a entrar por la salida. Pero en la entrada, las personas ahí se ven ordinarias, se ven comunes. A lo mejor, tú estás en dar tu familia, las personas que trabajan contigo. Todos se ven comunes y todo mundo está haciendo su trabajo común. Y entonces, tienes tu texto de práctica y tal vez algo, no sé, tu tablita de incienso te dice que estás haciendo esto diariamente. Y conforme llegas a la salida de la habitación, ahora esas personas se ven como seres totalmente iluminados. Se ven como ángeles. A lo mejor están volando por el cielo. A lo mejor están brillando con una luz interpropia. ¿Cómo reconocías a un ser iluminado totalmente si se presentaran ante ti? Estarían caminando sobre el agua, flotando en el aire. De una manera en la que tú los podrás reconocer. Seres ordinarios o comunes al inicio de la habitación y ángeles al final de la habitación. Para recordarnos de lo que estamos trabajando en esta etapa de creación. Ahora, la etapa de creación y la habitación de compleción, en fin, no se tocan una con otra. Hay un pasillo en medio. Tenemos que hacer algo con nuestra etapa de creación, con nuestra práctica de etapa de creación para que nuestra práctica de etapa de compleción y nuestras semillas maduren. Para que podamos llegar ahí, hay un pasillo. Este verso dice que es mediante la práctica de las cuatro veces, la práctica más elevada que existe. Déjenme leer nuevamente para recordar en dónde estamos. Bendícenme ahora para tener las precisas realizaciones de los puntos cruciales de las dos etapas. La esencia de los caminos secretos. Concédeme, entonces, la habilidad para practicar tal y como lo ha indicado. Poniendo todo mi esfuerzo y nunca dejar la práctica de las cuatro sesiones suprema práctica que existen. Entonces, este pasillo que existe entre estas dos habitaciones se le llama el pasillo de las cuatro veces. Estas cuatro veces tienen significados múltiples. En nuestra tradición, como yoga tantra, prácticas de yoga tantra, que se organizan y hacen un compromiso de llevar a cabo cuatro retiros de Leyvon antes de morir. Y en esos retiros especiales se nos enseña a llevar a cabo prácticas cuatro veces al día en determinados momentos. Y estamos haciendo la misma práctica cuatro veces con algunas variaciones y enfoques. Y en esos retiros, en esas cuatro sesiones, nuestro compromiso es el de completar o terminar entre las cuatro, cuatrocientas mil de nuestras prácticas de mantra. Entonces, hay algo acerca de esta cantidad, de este número. Entonces, está este pasillo entre la habitación de creación y la habitación de compleción. Y tiene que ver con nuestra práctica de creación, aprender a interactuar con otros como si los pudiéramos, como si los viéramos como ángeles, incluso antes de poderlos ver como ángeles. Y que la forma en la forma en la que creamos o hacemos que crezca esa habilidad es en el retiro. Y en estos retiros es donde hacemos las cuatro sesiones. Y estas cuatro sesiones son para los retiros, son nuestra oportunidad de profundizar, de poder profundizar profundamente en las prácticas que siembran las semillas para transformarnos a nosotros mismos y a nuestro alrededor mediante la práctica de soul cream. Así que podemos llegar a nuestras prácticas de etapa de creación y la podemos hacer diariamente. Pero si nunca la llevamos a un retiro solitario y trabajar con eso, entonces nunca es menos probable de que puedas tomar vida por sí sola. Entonces, en el labrio, esos retiros son considerados como un paso por sí solo, el darse cuenta por sí solo. Entonces, el edificio que tenemos hasta ahora pudiera más o menos verse de esta manera. Este es mi audiovisual. Aquí está tu patio con tú como el ángel. Aquí está la habitación de soul cream, donde tienen las dos puertas dobles. Dentro de tu habitación de soul cream, tienes la tubería toda retorcida. Aquí estás caminando, dirigiéndote hacia la salida. Tienes un maestro, tienes un texto de práctica, tienes tu cojín de meditación. Alguien no está en silencio. Y tienes a un feliz tú que está arreglando sus canales. Y la forma en la que llegaste ahí es que juntas de la suficiente bondad de tu etapa de práctica de creación con la práctica de las cuatro veces. Así que en este pasillo, vas a entrar aquí, vas a salir por acá. Hay un anaquil que está ahí y en ese anaquil tiene las cuatro distintas estaciones. Y en cada una de las estaciones, tú quieres tener algunos artículos que te recuerden de tus meditaciones profundas de la sadhana en el retiro. Así que tal vez pudieras tener una vela o una caja de incienso o tu cojín de meditación. Algo, algo que te diga cuatro prácticas profundas en solitario es lo que me va a llevar de la etapa de creación a la etapa de concreción para yo convertirme en el Buda yo y en un paraíso búdico para mí. ¿Me comprenden? ¿Cómo entramos? ¿Cómo podemos hacer nuestros cuatro retiros con nuestras cuatro sesiones? Entonces, estamos aprendiendo nuestra etapa, nuestras prácticas de la etapa de creación. Así que esta habitación es la de Karen. A la entrada de la habitación de Karen, la gente se ve común y ordinaria. Conforme vas avanzando en el salón de Karen, donde estás, donde estás trabajando en tus propias actitudes, y tus propias conciencias, estos seres están comenzando a verse y actuar más como seres de una manera más extraordinaria. ¿Sabes cómo ocurre la sincronicidad? Y esa persona es precisamente la que necesitabas en el momento que lo necesitabas. O tú eres para eso, para alguna persona. Este tipo de cosas ocurren en esa habitación de Karen. Así que, de alguna manera, vas a tener, tienes que tener algo en esa habitación que te pueda recordar las maneras en las que puedes tener interacciones con ángeles a lo mejor. Y para cuando tú llegues a la salida de este salón, ya estás viendo a otras personas como seres sagrados. No todos necesariamente, pero algunos. Ahora, necesitamos entrar a nuestro salón de Karen, a nuestra habitación de Karen. Y esto también tiene un pasillo de lo que hay anteriormente en la habitación de Karen. Entonces, déjenme, permítanme hablar de, por lo menos de este. Y después vamos a hacer las visualizaciones que nos va a llevar a todo, a todo el camino, por todo el camino, al recorrido. La siguiente habitación es de otro verso. Así que todas estas habitaciones, K-Room, el pasillo de las cuatro veces y el salón del K-Room, provienen del verso del que acabamos de hablar. Ahora vamos a irnos a otro verso en la oración. ¿Cómo es que yo, cómo lo logré llegar a este camino del diamante? Realmente ni siquiera hemos llegado ahí porque estamos aquí. ¿Cómo se llama este pasillo? Ok, este verso dice, bendíceme para saber con genuina certeza que cuando yo haya entrado, es decir, en el camino del diamante, las causas que me dan ambos logros es mantener mis promesas y votos de la manera más pura. Y concédeme que pueda yo mantenerlos incluso a la costa de mi propia vida. El verso justo anterior, vamos a hacerlo. Y dice, bendíceme para que después de haberme entrenado en el camino compartido, me convierta en un vehículo digno de tomar el camino de diamante el más alto de todos los caminos. La práctica insuperable que solo funciona a los afortunados sembradores del buen karma invaluable y a los buenos estudiantes de la insuperable dame. A esto se refiere que solo las enseñan, las prácticas de la enseñanza abierta están germinando de una manera linda y que te dan la oportunidad de poder entrar de una manera más rápida y se revela ante ti. Y se nos otorga el privilegio de estas prácticas. Pero el verso en el que estamos trabajando dice, bendíceme para saber con genuina certeza que cuando yo he entrado en este camino, la causa que me da los logros, el logro de la etapa de creación y compleción es mantener mis votos de la manera más pura. Cuando yo recibo mi iniciación del camino del diamante, verdaderamente lo que estoy recibiendo es son los votos del camino del diamante. Ya teníamos votos antes de entrar ahí, pero el camino del diamante nos da otro juego de votos. y los votos son útiles porque porque tener y mantener los votos es un método mediante el cual podemos acumular la bondad de los cambios de nuestro comportamiento momento a momento en lugar de solamente en el momento donde cierta situación se pueda relacionada a ese comportamiento surge. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos los votos de los cinco votos de personas normales es la de matar a un humano o un feto humano. Yo estoy adivinando que todos decidimos que no vamos a matar a ningún ser humano. Pero la única manera sin tenerlo como voto, la única manera que juntamos o acumulamos el mérito de no matar a un humano es cuando nos encontramos en esa situación y elegimos no hacerlo. Y entonces acumulamos una gran cantidad de virtud. Pero cuando tomamos un voto para evitar matar a un ser humano, cada momento que no estamos matando a un ser humano, estamos obteniendo la bondad de mantener ese voto de no matar. Entonces, ¿estás matando a un ser humano en este momento? No. En este momento, no. Y ahorita, tampoco. ¿Correcto? ¿Estás manteniendo tu voto en este momento? Sí. Sí, ahorita sí. Ahorita sí. Sí, sí. ¿Puedes ver lo poderoso que son? No conozco ninguna otra tradición que te ofrezca votos de esta manera. Nosotros también tenemos votos que no son religiosos. Algunos de ustedes están casados, tienes votos de matrimonio. Y cuando entramos a la medicina, tenemos algunos votos que son también de acuerdo a esto, pero entras a la milicia, también tienes votos de proteger al país. Pero en términos de práctica espiritual de los votos, tenemos la tendencia de pensar que son como, que no te permiten actuar y que te restringen. Y que verdaderamente no es así. Son asombrosos guías y es que nos dan la oportunidad para generar, acumular maravilloso. Y de que de otra manera no lo podemos hacer. Entonces, los votos abiertos, nos dan los votos de refugio, que realmente no son votos, son consejos. Tenemos los votos de libertad, los cuales incluyen las 10 no virtudes, que es que evitarlas, pero estos tampoco son votos. Porque realmente no nos puede hacer así. Y tenemos los votos de un ordenado, los votos de una persona, que son votos verdaderamente para una persona normal. Luego los votos de bodhisattva, conforme vamos avanzando. Y después hay todo un nuevo juego de votos, que son los votos del Camino del Diamante, que están construidos sobre estos que ya conocemos. No son nuevos, sino que son de una manera más sutil, más complicada de trabajar con nuestro propio, con los votos de las enseñanzas abiertas. Así que lo que dice este verso es que, cuando yo entre al Camino del Diamante y obtenga mis votos del Camino del Diamante, la única manera que mis prácticas de la etapa de creación van a tener éxito para moverme a la etapa de creación, de complejión, teniendo éxito, es si mantengo mis votos muy bien. Y lo que pasa con estos votos es que muchos de ellos están, se hablan de una manera positiva. Yo voy a hacer esto, mientras mis votos o mis otros votos es, voy a evitar hacer esto. Y es mucho más fácil mantener los votos, que son de evitar hacer algo, que es mantener un voto donde decimos, yo voy a hacer esto. Así que no para asomarse a la ligera, pero están diseñados para que nosotros sembremos las semillas con tal poder que esas semillas puedan germinar en esta vida. Ya sea para bien o para mal, dependiendo de lo bien que lo hagamos o no lo hagamos. Entonces, hay todo este, esta habitación es un pasillo realmente. donde nos estamos recordando a nosotros mismos la necesidad de conocer los votos, de mantener nuestros votos, de elegir nuestro comportamiento según los votos. y es un pasillo. Y es otro pasillo entre nuestro K-Rim y esta habitación redonda, que es nuestra habitación de iniciación, que es donde se nos da el acceso al Camino del Diamante. Así que nuevamente es como un pasillo que representa nuestros votos. y cuando entramos a este pasillo, vamos a querer tener ahí adentro otro anaquil, como un libro que está abierto y que tiene todos los votos escritos. y ya sabes, si Geshe Michael dice, se están leyendo solitos en voz alta, así que el libro te está hablando a ti. Yo juro hacer, yo prometo hacer. Y conforme te mueves por la habitación, tú vas a poder ver ahí cualquier método que tú tengas para mantener los votos, para checar tu comportamiento y mantener un récord de tus votos, ya sea tu libro de seis veces en el cual escribes o ya sabes, también está mantengo la aplicación de mantengo mis votos en el teléfono. No sé si ya conocen la aplicación. O cualquier método que tú estés utilizando, que tengas una simbología de esto en esta habitación y al final de este pasillo que tengas algo que indica que tú estás eligiendo tu comportamiento según los votos y estás contento haciéndolo. Como que de alguna manera es fácil, no sé, no sé cómo se pudiera ver eso, pero solamente me veo como una persona feliz, interactuando con los demás con bondad. Pero el de ustedes puede ser algo que les indica que están manteniendo sus votos. Entonces, para que cuando tú camines, te atravieses la puerta a la etapa de la habitación de creación, los seres ordinarios y comunes van a ser ángeles en el momento en que tú llegues al otro lado de la habitación. ¿Me siguen? Ah, yo quería hacer la habitación de la iniciación. Así que esa la vamos a hacer en la siguiente. Eso vamos a hacer la siguiente clase. Vamos a tomar nuevamente un receso y vamos a comenzar del país, del patio y vamos a irnos en reversa por pasar por todas estas habitaciones y vamos a comenzar a darles un poquito más de detalle sobre las habitaciones. Las distintas clases van a entrar, pasar y de un lado a otro para que ustedes puedan aprendérselo de principio a fin. Gracias. 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 ¿Are we back? ¿Regresamos? 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 Ok, tomen una postura donde puedan estar cómodos, erguidos y no se muevan sin quedarse dormidos. ¿Regresamos? Relaje en el cuerpo. Relaje en el cuerpo. Y ahora lleva la atención a tu respiración. Gracias. ahora trae a tu mente el ser sagrado que está justo sentado frente a ti pídele que te ayude con esta meditación esta visualización guiada para que te ayude a mantenerte alerta y creativo y recuerda nuevamente que alguien en tu vida y en tu mundo que estás sufriendo alguien a quien quieres ayudar de esa manera profunda y esa es verdaderamente la razón por la cual estás aprendiendo esto entonces para su beneficio con tu ojo de la mente observa ese patio central dentro de ese edificio un hermoso jardín lleno de paz la temperatura es perfecta flores con mucha fragancia colores hermosos y tú te das cuenta y te percabas ahí aquí estoy sentada bajo esta luz hermosa del sol un cuerpo lleno de toda la bondad que está germinando hermoso, juvenil, feliz una mente radiante de amor una mente radiante de amor una sagrada compasión sagrada gran compasión sagrada gran compasión para poder lograr su propia felicidad suprema incalculable y espontáneamente emanando emanando cualquier cosa o quien quiera que necesiten o lo que necesiten estamos conscientes de nuestra propia naturaleza en blanco vacía estamos directamente conscientes de lo que hicimos para poder crear estas semillas que están germinando en esta realidad y solo por divertirnos una de nuestras emanaciones camina o atraviesa puertas puertas doble en la habitación de Tzolkren y vemos como una sola tubería ya está enderezada está derechita, limpia, brillante pero conforme nos movemos o caminamos podemos ver cambios y complicaciones y nudos retorcidos que enderezamos mediante los ejercicios físicos mediante los ejercicios de meditación mediante tener guía ser guiados a través de estas por esos seres angelicales especiales que están en esa habitación con nosotros y vemos los distintos elementos en esta habitación 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 Repasa mentalmente la tubería, el maestro, las prácticas físicas, las prácticas de meditación, las guías para llevar a cabo esto y puedes reconocer cómo disfrutas esta transformación. Y reconoces que para poder llegar ahí, tuviste que haber pasado por el pasillo de las cuatro prácticas. Así que atraviesa esa puerta para entrar al pasillo de las cuatro bestias. Y observa las cuatro estaciones. Tal vez cuatro pequeños altares o cuencos de ofrenda o cojines de meditación. De hecho, hay ventanas, han colocado ventanas en cada una de estas secciones. O tal vez pueden ser espejos o cuadros. Conforme yo hago mi práctica de las cuatro veces, distintas cosas se van a mostrar. Afuera de la ventana o en ese espejo. Profundizando en dar, te das cuenta profundamente cuando tú estás de cuatro o seis semanas en silencio, tú solito o solito. Repasando esta película una y otra vez mentalmente en cómo convertirte en aquella o aquel que ha ayudado a todos los seres sintientes en dejar de sufrir para siempre. Cuatro veces al día. Con absolutamente nada de lo que ser responsable en ese momento. Y esto nos conduce de la época de creación a la etapa de compresión. Y nuevamente ese ser angelical en esta habitación. Recuerda que estas cuatro prácticas son muy placenteras. Son arduo trabajo. Pero asombroso. Maravilloso. Luego toma la decisión de que vas a ir a visitar la habitación de la etapa de creación. Atraviesa la puerta. Y en vista de que estamos yendo en reversa o hacia atrás, vas a entrar por la salida. Y los seres que están en la salida de tu habitación de Cairon se ven como ángeles. Se ven como seres iluminados, como emanaciones, como de cualquier manera en que se vean o que se pudieran ver. Tú decides. Tal vez puedan leer tu mente. Tal vez te puedan hacer alguna ofrenda de algo. Solamente tú sabes. Algo que tú disfrutas. Tal vez te puedes dar cuenta o puedes verlos como que tienen un cuerpo de arco iris. O tienen halos como, como los, como normalmente vemos a los santos. Todo depende de lo que tú quieras. Ahora, perdón, no halos. Ahora. Y conforme caminas hacia la entrada de ese salón. O de esa habitación. Ves tu libro de Sadhana. Con las oraciones y las instrucciones de cómo interactuar con otros. Como si ya fueran estos seres angelicales. Incluso antes de que los puedas ver de esa manera. Y las instrucciones para que nosotros, para nos, para que nosotros nos comportemos como seres angelicales. Incluso hasta que, incluso aunque no nos podamos ver como seres angelicales todavía. Qué cosas pueden estar en esa habitación que te puedan recordar de esta práctica. Y conforme te mueves o caminas hacia la puerta de entrada. Los seres en la habitación se ven ordinarios, comunes. Incluso te ves a ti mismo como común y ordinario. Una persona común y corriente. Pero voltea a ver las habitaciones, a las otras habitaciones por la salida. Y date cuenta que como las prácticas que ya hiciste. Crearon la transformación de estos seres. De cómo se ven de una manera común y corriente. A verse como de una manera extraordinaria. Se ven, se pueden, los puedes ver como divinos. Como seres divinos. Recuerda que no son de ninguna manera su propio lado. Y reconoce que no pudiéramos haber tenido éxito en esta habitación si no ya hubiéramos reunido o acumulado suficiente bondad. Y entonces entramos al pasillo, antes de entrar a la habitación de Care Room. Solamente al pasillo de mantener nuestros puro, nuestros votos de la manera más pura. Estas promesas y votos se refieren a nuestros votos del camino del diamante. Pero nuestros caminos del diamante están basados o fundamentados en las enseñanzas abiertas. En los votos que tuvimos en las enseñanzas abiertas. Así que a la salida de esta habitación tienes algo que te muestra que tu práctica de mantener tus votos tuvo éxito, es un hábito. No luchas. Tal vez un montón de tus libros de las seis veces de mantener un libro de las seis veces. A lo mejor es una fotografía de ti muy feliz. Y cuando pasas por el pasillo, cuando lo cruzas totalmente, puedes ver tus libros de las seis veces que está puesto ahí. O tu alarma o en el teléfono en los distintos momentos para checar la aplicación. Algo que te recuerde de tu esfuerzo. Y en la entrada a la habitación, hay un libro con las páginas abiertas, con los votos, hablando por sí solos en voz alta. O de alguna manera saliendo del libro para que tú los puedas leer uno tras otro, uno tras otro. Y estás viendo todas estas guías de comportamiento. Evita esto, haz esto otro, para que tú generes las semillas que puedan germinar en algún momento. Como tú en un Buda, en un paraíso Buda, como una emanación que va a poder proporcionar felicidad a todos los demás. Nosotros vamos a que queremos hacer eso. Queremos tener esos comportamientos o no. Sin restricciones. Son guías. Así que rápidamente, ahora vamos hacia el otro lado, vamos hacia adelante. Estamos en la habitación de los votos, manteniendo mis votos y promesas de la manera más pura. Eso nos permite el poder entrar a nuestra habitación de Keun. Tenemos nuestros textos de práctica ahí. Tenemos nuestro cojín de meditación. Tenemos nuestros seres, cómo se ven de manera común y corriente, ordinarios. Tenemos nuestra interacción con ellos. Y conforme pasamos, conforme avanzamos, están cambiando. Ahora tienen poderes mágicos. Al igual que yo. Y entramos al pasillo de las cuatro veces. Nuestros cuatro, nuestros cuatro retiros. Con las cuatro sesiones diariamente. Donde pasamos suficiente tiempo en este mundo mágico. A poder sembrar las semillas de una manera sin distracciones. Y conforme pasamos por estas cuatro veces. Esas semillas sembradas. Nos van a ayudar a movernos a la puerta de la etapa de compleción. Donde nosotros vamos a poder ver directamente nuestro cuerpo, nuestro ser de manera más sutil. Aún todavía con todo retorcido, con plomería toda retorcida y necesita atención. Y nuestro preciado ser que está ahí para ayudarnos. Enseñándonos las prácticas físicas, las prácticas de meditación. Entregándonos un texto de prácticas. Y conforme trabajamos en esto, nuestra tubería se empieza a enderezar. Nuestros canales se empiezan a enderezar. Nuestro egoísmo se empieza a difuminar. Nuestra sabiduría crece. Nuestro amor crece. Y poquito a poquito, todo se une en este ser hecho de millones, de mucha bondad. Una manifestación de un incalculable amor, de una sabiduría incalculable. Y de una enorme compasión. Eres el tú en ese patio. Tú eres ese en ese patio. Brilla conforme las emanaciones de amor salen. Así que desde ahora, desde ese lugar, recuerda a este ser al que querías ayudar al inicio de la clase. De hecho, hemos hecho, o por lo menos hemos sembrado las semillas para poder hacerlo. Y eso es una gran bondad. Siéntete feliz contigo. Piensa sobre esta bondad como una gema que brilla, que puedes sostener en las manos. Trae a tu mente a ese guía preciado frente a ti, aquel que está ahí contigo, que te ha estado mostrando y te ha estado inspirando. Y ve lo feliz que se siente contigo. Y ve lo feliz que se siente contigo. Haz que tu gratitud hacia él crezca. Como confías totalmente en él. Y pídele que, por favor, se mantenga cercano a ti. Y que te continúe guiando y enseñando. Y después ofrécele esta joya de bondad. Ve como la, como la recibe y la bendice. Y te la colocan nuevamente en tu corazón. Ve como están ahí. Siente como está frente a ti. Ese amor y esa compasión y esa sabiduría. Incrementa la tuya. Se siente tan bonito que queremos mantenerla para siempre así. Y entonces la compartimos. Mediante el poder de la bondad que acabamos de crear. Que todos los seres puedan completar la sabiduría de compleción. Y puedan lograr los dos cuerpos que crean el mérito y la sabiduría. Utiliza las tres exhalaciones profundas que puedes compartir con esta persona. Con este ser que estabas y que quieres ayudar. Compártelo con todas las personas que amas. Y compártelo con todos los seres que existen en todos lados. Y que así sea. Lleva tu atención a tu cuerpo y a la habitación en donde te encuentras. Y cuando estés listo. Abre tus ojos. Estírate. Y por favor, explora estas habitaciones. ¿Qué artículos quieres tener ahí? No los a montones, pero puede ser muy específico. Ok. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Ok, muchas gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Puedo hacerla? Sabes que yo soy muy literal. Cuando yo soy un ángel y estoy caminando a través de las puertas. Y después veo a mi maestro. Pero el maestro, como tú lo ves, realmente es como también un ángel. Sí. ¿Y qué pasa cuando continúo? Yo sigo avanzando. ¿El maestro me acompaña o se queda? Ese maestro se permanece en esa habitación. Y conforme avanzas, vas a regresar y vas a entrar para adentro y para afuera. Vas a tener un maestro contigo todo el tiempo, pero por el momento es mucho. Así que ese maestro queda en la habitación de Zulcrum. Y es importante que nos veamos a nosotros mismos como no vernos a nosotros afuera. Si no, no sé cómo decirlo. Sí, para aquellas que son muy literales como Luisa y como yo también así soy. Cuando yo paso por las puertas dobles, yo ya no soy un ser iluminado. Sino solamente estoy en entrenamiento en Zulcrum. Y conforme camino hacia atrás, entonces como que yo estoy, en vez de creciendo, estoy decreciendo. Ah, pero si te ves afuera. Pero si te ves como vas caminando por todas estas habitaciones. Sí. En esas habitaciones. Sí, muchas gracias. Ok. Muchas gracias, queridos. Vamos a hacer la meditación de repaso el jueves. Nos vemos el jueves. Muchas gracias. Gracias a los trayectores y gracias a todo el equipo que graba y todo. Muchas gracias. Hay tantos en el equipo de del equipo como estudiantes. Hasta luego. Desc sensibles. Gracias, mamac. Gracias por ver el video.